El líder de Foo Fighters, Dave Grohl, ha materializado la idea de la que venía hablando en diferentes entrevistas consistente en grabar en vivo una canción instrumental de 25 minutos en la que toca todos los instrumentos, literalmente corriendo de un puesto a otro, según apunta The Pulse of Radio. A este respecto, Grohl reveló a The Chicago Tribune que no solo grabó la canción, sino que también se filmó haciéndolo, cuando la gente me pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? Yo siempre respondo, no lo sé, porque nunca lo he hecho antes, ha planteado.